En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Consumidor, la Supertransporte programó la Semana de la Protección a los Usuarios, con actividades de orientación y sensibilización, haciendo presencia en terminales de transporte, aeropuertos, cuerpos acuáticos y universidades. Aprovecharemos esta agenda para publicar el segundo boletín del modo aéreo, en el cual se analiza la información reportada por la Aeronáutica Civil respecto al movimiento de pasajeros, en contraste con las cifras de peticiones, quejas y reclamos que se recibieron por parte de esta superintendencia. En dicho informe, se destaca que durante el 2021 se movilizaron más de 31.900.000 viajeros en el modo aéreo, de los cuales 12.258 presentaron quejas ante la entidad, lo que equivale al 0,038%. Adicionalmente, se analiza que por cada 10.000 pasajeros en promedio, cuatro de ellos han denunciado alguna inconformidad, siendo los meses de febrero y abril en los que más usuarios han denunciado. Se destaca que en el sector aéreo los principales motivos de erradicación corresponden a reembolsos, cambios de itinerario y pérdidas de vuelo, representando el 80% del total de quejas, y que en el sector terrestre las quejas mayoritarias corresponden al transporte de mercancías por afectaciones en la entrega o encomienda con el 27%. Los invitamos a consultar el boletín que estará disponible en nuestra página de internet www.supertransporte.gov.co. Es con hechos y en equipo que seguimos trabajando desde hace tres años para proteger a los usuarios del sector transporte. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.